Vengo alabando a mi Dios Por eso vivo feliz, porque canto para ti Esta la marcha sabrosa te la dedico yo a ti Por eso vivo feliz, porque canto para ti Esta la marcha sabrosa te la dedico yo a ti ¡P'alante! ¡Epa! ¡A gozar! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡P'alante! ¡P'alante! Con Jesús, ahora tiene que vamos ¡P'alante! Siento una gran alegría Siento una gran alegría Una paqueta importante ¡Vamos pa'lante! Y me hace sonreír Y me hace repetir ¡Hermano! ¡Vamos pa'lante! Siento una gran alegría Siento una gran alegría Una paqueta importante ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! Y me hace sonreír ¡Vamos pa'lante! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Va! ¡Allá va! ¡Va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! Jesús, ahora sí que vamos pa'lante Pa'lante, pa'lante Jesús, ahora sí que vamos pa'lante Pa'lante, pa'lante Jesús, ahora sí que vamos pa'lante